Mazatlán, sin, una encantadora velada disfrutaron las hermanas Misel y Paola Osuna al celebrar la llegada a sus 15 primaveras, las felices cumpleañeras junto a su hermano Jesús Osuna. Para que esta fecha tan importante no pasara inadvertida, sus amados padres, Wendy Cantabrana e Iván Osuna, les organizaron una fiesta para que se divirtieran junto a sus primas y amigos. Iván Osuna y Wendy Cantabrana colmaron de bendiciones a sus amadas hijas. Uno de los momentos más emotivos fue cuando las gemelas pasaron a la pista de baile con su papá y su hermano Jesús Osuna a bailar su primer vals en sociedad. Sus padrinos Víctor y Guadalupe Osuna las colmaron de bendiciones, la emoción del momento hizo que las cumpleañeras derramaran algunas lágrimas. La fiesta continuó con rica taquiza y alegre música que hizo la delicia de los presentes. Misel y Paola acompañadas de Marta Rivera y su abuelo paterno, Rafael Osuna, sin duda, será una fecha que Misel y Paola recordarán con mucha alegría. Felicidades, en esta nota, fiesta cumpleaños festejo. Vista Complea Osuna la repetición Osuna la repetición Osuna la repetición everything